Te prometeré, voy a amarte para... A ver, ahí estás, perfecto. A ver, ¿qué canción nos vas a hacer, Rougé? No, si querés hacemos un pedacito de Probablemente, ¿qué te parece? Me gusta probablemente, re, dale. A ver, quédate ahí, ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ok, vamos. Dice, lo que prometimos se quedó en palabras, no queda en nada. Sé que nunca ha sido lo que tú esperabas, que te hizo falta. Sin preguntas, diles que es mi culpa, que fue mi locura, que no se paró. Yo deseo un amor sincero, que no ponga veros, que se fue mi error. Probablemente no es va a mirarte. Y aunque en las noches te extraño tu voz, probablemente olvides mi nombre. Probablemente, ya que se mueras por verme, como lo hago yo, probablemente. Ay, probablemente. Probablemente, claro. Me encanta, me encanta, me encanta. Acá nos ponen mensajes Ana y Mateo. Ana mucho con Mateo en Soy Luna no se cruzaron, chicos. Es verdad, nos cruzábamos mucho. Exacto, pero por suerte en la vida real sí nos cruzábamos mucho. Y Ruggero es muy buen compañero de grabación. Así que eso lo tenía que decir, porque si no, no tenía otro lugar para decirlo. Ruggero, entonces, termina la cuarentena, se viene el disco, lo sabemos, esto ya está, ya está confirmadísimo. No, termina la cuarentena y empieza a salir la música nueva. Para el disco hay que esperar un poquito más, hay que esperar, que empiecen a conocer la música nueva de Ruggero y después van a escuchar el disco, paso a paso, como no hay apuro. Aunque yo lo tenga un poco después. Exactamente. Sí, no te hagas el relajado, Ruggero, por favor. No, es que la tengo de relajar, si no después me vuelvo loco. Es que en este momento hay que relajarse totalmente, totalmente, hay que relajarse. ¿Qué música nos recomendás? Vamos a como musicalizar esta entrevista, ¿no? Que ya la vamos a ir terminando porque te estamos sacando tiempo. Se te van a enfriar los panqueques, Ruggero. Igual no sé si son para mí los panqueques. ¿No son para vos? ¿Cómo que no son para vos? No sé qué quiere hacer con los panqueques. O sea, está haciendo como, hay un... ¿Qué? ¿No tenías que hacer un desafío con tus hermanas? Ah, me gusta este desafío. A mí me parecía que es desafío de panqueques con la hermana. Para, ¿y vos no tenés desafíos con tu familia que están en Italia? No, no, no. Nosotros tenemos un grupo familiar en WhatsApp donde nos mandamos todas, todas, todas las recetas que hacemos en el día. El pan, la pizza, la pasta. Me encanta. Me encanta la comida italiana. Bueno, me encanta, me encanta. Acá dicen, ruchero chef no. ¿Cómo ruchero chef no? Sí, chef, sí, chica. ¿Cómo ruchero chef? ¿Ruchero chef? Ruchero chef no, debería probar una de mis comidas. Eso es lo que pasa, que no probaron, Ruche. ¿Qué música? A ver, si pudiéramos musicalizar en esta entrevista, ¿no? ¿Con qué canción lo harías? Probablemente, elijamos otra tuya, otra. Sí, no, no, otras, otras también de otros artistas. De otros artistas, por ejemplo. ¿Qué música elegís vos para la mañana? Viste que hay canciones que son para diferentes momentos del día. Mira, para la mañana hay un montón de versiones como asísticas. Yo creé una playlist en mi Spotify que se llama Desayuno y tienen como todas canciones muy, muy tranquilas, que están muy buenas. Pero ahora se me vino como a la cabeza, hay una nueva canción de Justin Bieber que se llama Intention. Uf, se cayó. Hola. Chicas, chicas, acá les voy a aclarar a la gente, chicas, no se va a casar con nadie de ustedes porque está enamorado de Cande. O sea, alguna dice, cásate conmigo, ¿no, chicas? O sea, no, eso no. Son diferentes amores, son diferentes. Claro, porque las fans también te aman y eso es como el lógico que uno diga, ay, te amo, ¿o no? Es normal. Obvio, obvio. Y yo también, la verdad que es un amor como distinto, pero siempre es un amor. Es un amor, es un amor. Y, por ejemplo, en este momento, te cambió un poco, me decías, que te gusta Jorge Drexler, pero también de artistas argentinos, bueno, vos hiciste canciones con los chicos de mía, que son amigos también. ¿Con quién te gustaría que todavía no hiciste ninguna participación, ninguna, o sea, ninguna canción en conjunto, hacerla? Si pudiéramos elegir. Argentino. Bueno, a mí me gustaría un montón con Tini. Sí, la verdad que me encantaría poder hacer un dúo con Tini, estaría increíble. Igual hay un montón de artistas, la verdad, argentinos, que me encantan. Obviamente, la verdad que estuvo increíble hacer con mis amigos de mía, apenas son las dos esa canción, pero real, como hay muchos artistas. Y tampoco quiero hablar mucho, porque capaz estarán en el disco y no sabemos. Ah, claro, porque te estoy tirando preguntas que vos me decís, no, ¿cómo me pregunta esto? Si capaz que tienen que ver con el disco. No, 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 pero yo te podría inventar igual. Ah, claro, porque sos actor también, me podés inventar. ¿Extrañás, por ejemplo, en este momento? Porque viste que hay cosas que uno en la cuarentena extraña y hay cosas que no. O sea, vos decís, a Cande no la extrañás porque la tenés ahí todo el tiempo. Pero, por ejemplo, grabar una ficción, que el año pasado estuviste en Atap y estuvo buenísimo. ¿Extrañás grabar una ficción o no? No, mira, la verdad que en este momento como que extraño trabajar y hacer cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo como que estoy tan enfocado en la música que la verdad que la música me llena mucho el corazón y también el día de cosas. Entonces como que sí me gustaría algún día retomar lo de la actuación, pero no es mi prioridad en este momento. Exacto, Ruge, estamos contentos igual que te estés dedicando también a la música, que es lo que también vos querías, ¿no? Es algo, era como un sueño que se está dando, así que hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, es que lo que quería hace mucho tiempo, la verdad que lo estaba esperando. Ahora como poco a poco estoy comenzando esta nueva etapa desde el año pasado. Y nada, es una nueva etapa. Entonces es un nuevo Ruggiero, también con mucha gente que me quiere mucho desde proyectos anteriores. Entonces a seguir viviendo esta aventura juntos, yo creo que sea lo más importante. Me encanta, Ruge. Bueno, ¿lo pasaste bien? ¿Fue tremenda la entrevista? No, fue tremenda buena. Fue tremendo, fue tremendo. Hasta nos metimos en tu cocina, cualquiera yo, ¿no? En la cocina, se cayó varias veces el celular. Es que no tuve tiempo de cargarlo porque fui al supermercado. Entonces, nada, como que tenía que ver, bueno, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprar? Y se fue descargando el celular. Nada, listo. ¿Te imaginas que hay un millón de preguntas que aparecen acá en el vivo? ¿Canta esta noche que no pasa? Bueno, hay un montón de canciones que tampoco va a ser, chicos. No se va a poner a cantar canciones de Soy Luna, como que nada que ver. Prefiero que haga de su música. En esta habitación, que es tu habitación donde vos creás tu música, ¿cuál es tu objeto preferido? Ay, mi objeto. Y es que son todas mis guitarras. La verdad que las cuido como si fuera oro porque, nada, es mi instrumento de verdad, además de la voz. Entonces, nada, la verdad que son mis nenitas, son mis hijas. Ay, mis nenitas, me encantó, me encantó. ¿Y qué le gustaría decir a todo el público que se está mirando? Porque me gusta como terminar con un mensaje positivo por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y digo todo lo que pienso así de cerca. Así me ves bien. Exacto, exacto. No, mira, la verdad, lo que puedo decir es que estoy seguro de que salgamos para adelante y vamos a salir mucho más fuertes. Esto sin duda. La verdad que, nada, todo esto que nos está pasando nos llegó de sorpresa. O sea, pero por suerte en Latinoamérica, como ya teníamos esta prueba de Europa, que la verdad que ahora poco a poco Europa se está recuperando, por suerte, pero siempre cuidándose hasta el último momento y hasta que digan, hey, pueden ahora salir a la calle y todo. Hasta que no lo digan, la verdad que hay que seguir teniendo estas normas de seguridad para nuestra salud, que la salud es lo más importante. Aunque la verdad que nosotros, en este caso de mi edad, tenemos menos posibilidades de tener daños como graves. Entonces nosotros tenemos que cuidar a nuestros familiares más grandes, pero al mismo tiempo también hay que cuidar a los demás. Yo creo que sea lo más importante, porque a nosotros nos puede afectar menos, pero no sabes con quién te vas a encontrar en la calle. Entonces yo creo que lo más importante es quedarse en casa, cuidarse, poner en pausa nuestra vida. Y nada, ya saldremos adelante y ya volveremos a nuestra vida normal con algunos cambios, seguro. Yo creo que no va a volver todo al 100% como antes, pero quizás esos cambios son solo para mejorar. Exacto, creo que puede ser positivo también. Hay que esperar y hay, como decís vos, hay que cuidarse mucho. Les agradecemos a toda la gente que está ahí del otro lado, que estuvo escuchando a Ruge y a mí. Para mí es un placer siempre entrevistarlo y verlo en cualquier lugar que lo vea él y a Cande. Verme a Ruge, a Cande. Te queremos mucho, toda la gente te quiero y sobre todo yo te quiero mucho. Y nos estamos viendo, Ruge, nos estamos viendo y ya me contarás más y vendrás al canal, lo veremos a la entrevista cuando ya esté todo. Con toda la música nueva, no veo la hora de que salga. La verdad que estoy muy, muy contento con todo lo que estoy haciendo en esos días y conectándome con mí mismo para poder componer canciones que después les puedan gustar. Así que nada, estoy muy contento y por eso está siendo difícil como la elección de la primera canción, pero porque me gustan todas y hoy me di cuenta que gustan un poco todas a todas las personas que les mandamos el tema. Entonces como que va a ser difícil la elección, pero van a salir las mejores canciones. Hermoso, Ruge, Pascuarelli, te queremos mucho. Muchas gracias, vaya a comer los panqueques y todo lo mejor y que pase la cuarentena rápido. Gracias a todos ustedes que están mirando y sigan con la programación de Quiero, con nuestros videos. Sigan mirando Quiero, todos los videoclips y todo lo que pasan todos los días y nada, los quiero muchísimo y gracias por este espacio y también gracias a toda la gente que miró este live porque la verdad que me siento muy afortunada de que tanta gente nos mire y que mire todos los lives que estoy haciendo en estos días. Así que gracias. Gracias y dentro de poquito, dentro de poquito se va a venir el disco entero para todos ustedes. Gracias, Ruge, te queremos. Un beso grande. Chao a todos, nos vemos la próxima. Chao, chao. Para siempre, ten confianza, no te voy a fallar.